Pues como todos los años hemos preparado actividades para estos días navideños dirigidas a todos los niños y niñas del pueblo. Pintacaras, globoflexia, pintaguñas, peluquería, juegos un poquito también para activar la mente, los hinchables como podéis ver. Luego hacemos las amas de calza, colaboran con nosotros haciendo un chocolate para todos y luego pues tanto Manos Unidas como Cáritas también tienen presencia estos días aquí con nosotros. Básicamente son dos días de Divertilandia y venimos a apoyar un poco, a darles chocolate a los niños. Es un complemento más de lo que hacen aquí los niños. Pues hemos participado en Divertilandia un poco para colaborar con los chavales y explicar un poquito lo que es Cáritas a través de la campaña de este año que es un poco tu compromiso mejor al mundo. Y a partir de ahí pues ayer estuvimos haciendo un corazón en el que cada uno ponía que se comprometía. Y hoy hemos decidido construir un Belén montando a todos los personajes, los niños los pintan, los recortan con cartulinas y demás. Y un poco hacer alguna actividad para que ellos se sientan identificados un poquito con lo que es Cáritas desde el tamaño y las edades que tiene cada uno. Y es trabajar también en comunidad, pues para compartirlo con la comunidad, esto tanto en Corazón de Ayer como en Belén se va a descolgar todo y se va a presentar en la iglesia. Alrededor del altar se pondrá el domingo para que toda la comunidad de Calanda lo pueda ver lo que han hecho los niños. ¡Suscríbete al canal!